¡Barrangas y Barrangas, amigos! Oye, que estoy deseando ver la película, hablar, pero me han dicho... O sea, te estaba escuchando que no tiene ningún corte la peli. Yo me he preparado, me he comprado unos pañales para verlas sin cortes también. Sí, es muy importante, para que no te cortes. Oye, vamos a aprovechar que estáis los dos aquí para poner a prueba vuestros conocimientos sobre el sexo contrario con la sección... ¿Quién sabe más sobre el sexo contrario? Es muy difícil. Es una sección complicada. Os vamos a hacer preguntas que se supone que alguien del sexo contrario debería saber. Cualquier persona. Cualquier persona, se supone. Cada respuesta acertada es un punto hacia la gloria de la victoria, ¿vale? Empezamos con los chicos, con Miguel Ángel. Pregunta para ti. Primera pregunta, ¿cómo se arregla una carrera en una media? ¿Cómo se arregla una carrera en una media? Todas las mujeres de España lo saben. Puedes quedar muy mal si tú no. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo se arregla? ¿Se cose con...? Melani, ¿se lo quieres decir tú? Melani. Con espalte. Con espalte de uñas. ¿Sí? Con espalte de uñas. Ahora las chicas lo saben. Punto para Melani. No conocemos nada de la otra persona. No, los hombres no sabemos nada de las mujeres y viceversa. A ver, a ver. Ahora te toca a ti, Melani. ¿Ese punto me lo llevo yo? Sí, sí, este punto es tuyo. Te lo llevas. El honor ahora mismo es tuyo. Vamos a ver. Pregunta a Melani. Mediocentro, mediapunta, ala, lateral, carrilero. Uno de defensa y uno de... Mira, me vale con que me digas. Me vale con que me digas, por favor. Espera, rebote. Rebote, rebote. De portero y de delantero. Bueno, realmente era un mediapunta. Tipo Cristiano Ronaldo. Wow, impresionante. Hay un empate. Qué detalle. Claro, claro. Pero bueno. Bien, bien. Muy bien. Bueno, Miguel Ángel. Adelante. ¿Qué ocurrió en la calle 24? En la calle 24, todo... ¡No me acuerdo! ¡Un momento! ¡No, lo tengo, lo tengo! El patronato... Un momento. Un asesinato. ¡Correcto! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! Todavía no es válido. ¿Puedes especificar qué tipo de asesinato? Hombre, esto me parece muy fuerte. Un asesinato. A la pata coja. No, no, no. Es muy importante este dato. ¿Quién murió? Con un asesinato. ¿Quién murió? ¿Merani? ¿Sí? Es que mi hija, mi hija Martín, no la canta esta canción. ¿Merani? ¿Cómo es? En la calle 24, con un asesinato con la punta del zapato. ¡Con la punta del zapato! ¡A un gato! ¡A un gato! ¡Correcto! ¡Correcto! Un gato, con el que murió. Debemos... de darle... medio punto. No tenemos eso. Si le vas a dar el punto a Miguel Ángel, que ha hecho el esfuerzo... Es Miguel Ángel el que ha acertado. De manera que te va ganando, o sea, que tienes muchísima presión. ¿Ah, sí? Pues entonces no tienes el punto. Atención. Melani, vamos a ver. La siguiente pregunta es tipo tres, ¿vale? Vale. ¿Cuántos botones tiene el mando de una Playstation? A, más que una sotana. B, más de diez botones y dos palanquitas. C, seis botones y dos palanquitas. ¿Eh? Ha salido como muchas ahí, ¿no? Sí, parece como que iba a decir más opciones, pero no. Pero tiene ocho botones, un pedal y una... Ah, eso. Eso es lo que no llego a leer, porque está muy chiquitico. Más de diez botones y dos palanquitas, puede ser. ¿Cuánto? Diez, más de diez y dos palanquitas. ¡Correcto! Sí, sí, correcto. Sí, que me hace detalle. Sí, sí, lo hace tal. La Playstation, ¿qué? La Playstation, si no les he perjudicado. Mira, lo tienes detrás. La antigua tenía... Lo tienes detrás si no te acuerdas bien. Mira, ya la tienes, mira. Un, dos, tres, cuatro... Ah, vale. Otra vez, hay un montón de botones. Muchos botones. Bien, estamos en un empate. Última pregunta para cada uno. Dios, qué presión. Os jugáis todos, Miguel Ángel. Os jugáis todos. Mira la pantalla. ¿Para qué sirve esto? Para los piños no es. Para los piños no es. Ah, lo tengo, lo tengo. Podría ganar en este momento. Voy a ganar. No, porque... Para hacerse la pedicura. ¡Correcto! ¡Correcto! Para hacerse la pedicura. Máxima presión es como los penaltis. O sea, ahora deberías de hacer tres para empatar. Última. Última pregunta. Vamos a ayudarle a concentrar. Esto sí que es una pregunta que todos los hombres la saben, ¿vale? Es tipo test también para ayudarte. ¿Cuál es el nombre real de Leo Messi? A, Leandro, B, Lionel, C, Leonardo, D, Leoncio. ¡Uhú! No sabréis nadie, ¿eh? Que nadie sabréis. ¡Leonardo! ¡No! 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 Ha rectificado. Ha rectificado. Ha rectificado. No, no es Leonardo, ¿eh? No se puede rectificar. Había un negro que cantaba una canción que se llamaba All Night Long, que se llamaba... Lionel. ¿Rit? ¡Lionel! 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 Porque antes... Es para ser justo. Porque antes ella ha hecho el asesinato entero. También es verdad. Y el punto solo se lo ha llevado a Miguel Ángel de Manga. ¡Empate, vale! ¡Un empate! ¡Todo el mundo se le ha contento!